Ahora, desde el inicio, vale mucho, porque obviamente, al no haber playoff, la cuenta que uno pueda ir acumulando desde un inicio se hace importante. Atención, que viene Unión Española, está Cordero, ¡Cordero! ¡Cordero! ¡Gol! ¡Gol! Y Unión Española al minuto, sí señor, sorpresivo, va del agua fría, ¡qué bien lo pegó Cordero, la cachitió! Villagra desborda sobre el sector derecho para encontrar a su compañero Cordero por la parte central, quien define de una manera impecable. Le mete la parte externa de su pierna izquierda, una comba inalcanzable para el alzazo, 1-0 para la visita. Podemos tener un partido entretenido, Javier. Cuando Villagra Todo desapareciendo, consuelo, será Villagra, el fútbol hispano. Sí, Macero, más que recuperar el valor, le mandó un compromiso de su compañero. Acá se ve el licorillo. Arriba a buscar reunión, intentando hacer esa venta está Villagra, ahí el gol, gol de la unión, sobre el final del partido lo dijimos, lo puede ganar cualquiera, Gonzalo Villagra con la cuatro en la espalda del cuadro hispano, en la parte final cuando no quedaba nada, le está dando el triunfo por cuatro goles a tres, la algarabía, la celebración de los muchachos dentro del campo de juego, lo propio de la gente que está costada en las tribunas, la repetición del gol de Villagra. Claro y el mérito también es de Nico Nuñez que es el que saca el centro, ahí está, preciso, la habilitación para la aparición del número cuatro de Gonzalo Villagra, Villagra, otra vez Cordero, aparecía Muñoz Claudio, ahí está Villagra, Gonzalo, balón para Diego Rosero, ahí es solo a disputar un balón aéreo con la defensa de Unión Española, que está bien parado en el fondo. Y viene Unión, salida con Villagra, se prepara, me parece, David Ramírez, el gol del campo de juego de Unión Española, y viene Villagra, Gonzalo y el centro, ¿quién está? ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol de Fernando Cordero, lo ascribillaron literalmente a quemarropa, esa volea, cómo venía nomás, qué talento, qué calidad para decir de Cordero. Me la puso nomás Villagra, gran centro y el dos a uno para Unión Española. Uno para la Universidad de Concepción, dos para la Unión Española. El Chile para el ataque. Marín para despejar, Olarra para recoger. La caballi con Iturra que se equivocó. Villagra, cambiando el sector, y si puede venir la contra de Unión Española, el Beto Rojas. Y todo el estadio le canta a Miguel Ángel Pinto, que regresa después de su operación, su último partido, fue con Boca. Esteban González, el chino para la salida. Ahí está Villagra. Mano me parece. Será tiro libre. La marcó Doces, y se ganó la amarilla, el 14 de la 1. Ahora mismo, son activos los uruguayos. Villagra. Salida con orden, se viene la contra. La tiene orden, el balón para Villagra. Últimos esfuerzos de Villagra. En el centro, ese hombre está para aquí, en Vilni, Unión Española está a orden. ¡Gol! 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 ¡Unión Española! ¡Gol! 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 ¡Un canto de paro! 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 ¡Un canto de paro!